Quizás para muchos aprender historia es algo complicado y más cuando tantísimos datos se convierten en algo inútil y eso de pronto lo atribuimos a que vemos el conocimiento como algo poco práctico y útil en la vida y la pregunta es ¿cómo hacer del conocimiento algo divertido? Bien, pues hoy traigo cuatro formas de aprender historia de manera divertida. Dicen que una persona inteligente es aquella que vuelve lo difícil en algo fácil. Algo que yo utilizo para poder estudiar de mejor manera es subrayar y subrayar como si fuera un juego de búsqueda. Básicamente mi objetivo es simplificar el texto lo más posible para que con la menor cantidad de palabras se siga entendiendo igual. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá nos encontramos en un texto que hice de ejemplo. Dice ¿cómo entrar a la Universidad Nacional? Básicamente algo que me ha funcionado bastante bien es reducir a la máxima expresión cualquier texto. Entonces en este primer texto nos habla de que el sueño de muchos estudiantes es ingresar a la Universidad Nacional. Lo que hice fue reducirlo con sus mismas palabras lo que me quería decir en este pequeño fragmento. Ahora analicemos este que es quizás un poco más largo. Entonces nos dice que para analizar problemas es necesario apropiarnos de conceptos básicos. ¿Cuáles son esos conceptos básicos? Aritmética, álgebra, tigrometría, cálculo, etcétera. Entonces ¿todo esto para qué? Entonces bien dice para que yo logre reflexionar y que cuando haga esto lo relacione con el problema. En caso tal de que yo no conozca el significado pues entonces lo puedo decir con el contexto. Quizás suena un poco como cavernícola pero pues es una forma de reducir a la máxima expresión el texto y pues de alguna u otra forma a la hora de volver a leerlo pues vamos a tener apuntos claves y va a ser mucho más fácil la comprensión. Para nadie es un secreto que el material audiovisual se ha convertido en una herramienta indispensable para aprender. Y es que la historia se puede aprender de tantas formas. Una de ellas es que si nos vamos a YouTube y escribimos documental seguido de alguna palabra tenganlo por seguro que casi siempre nos va a aparecer algo. Así sea algo muy loco y fuera de contexto no sé por qué pero casi siempre hay un documental. Las personas que disfrutan viendo Netflix podrían meter dentro de sus series hay un género dentro de la aplicación de Netflix que es historia en la que pueden explorar diferentes bibliotecas de videos y por lo general casi siempre son guerras. Les recomiendo que hagan es que pongan cualquier película de historia en inglés y ponganle subtítulos en español. Quizás muchas veces cuando nosotros escuchamos simplemente nos estamos entreteniendo pues realmente no estamos comprendiendo y quizás una forma bacana de entenderlo es leyéndolo y créanme que datos curiosos o datos como fechas y eso van a ser mucho más fácil grabárselas. Los juegos se basan en el mundo real para trasladarnos en un mundo virtual. Para todos aquellos que les gustan los juegos he traído la siguiente selección. En primer lugar Age in Pace. Básicamente este juego nos dará un vistazo a lo que fueron las primeras civilizaciones tales como Grecia, Egipto, incluso también a los precursores de la escritura, los sumerios. Avanzando en la historia nos vamos a remontar hasta la edad antigua y juegos como Imperium III nos trasladan a ese periodo. Podremos darle un vistazo a lo que sería el imperio romano con personajes destacados como Marco Aurelio. Luego nos encontraremos en la edad media con Age Imperium II. Básicamente este juego se sitúa después de la caída del imperio romano que recordemos fue por las invasiones bárbaras. Puta que ofertón. ¿Y me estás diciendo que esto es divertirse? No te preocupes, tenemos más. Para las personas que disfrutan del conflicto bélico en primera persona les traje estos tres. Número 1, medalla de honor. Siguiente es Call of Duty contando desde el 1 hasta el 3. y por último Battlefield 1942. Mencionar que estos juegos se sitúan en la segunda guerra mundial en lo que sería la guerra contra la Alemania nazi. Quiero añadir dos menciones sonoríficas a dos aplicaciones que también nos van a ayudar. La primera de ellas es una trivial de preguntas de toda la historia y la segunda es una aplicación especialmente hecha para subir nuestra autoestima. ¿Qué se le va a hacer? Al menos lo ha intentado. Será una bonita idea. La historia para contar a sus amigos y familiares. Les tengo que ser sincero. Hace un tiempo subí un video de geografía y en aquel entonces no tenía ni idea de aquella materia. Y todo nace con la idea de que la mejor forma de aprender es enseñando. Mientras hacía la clase no solo estaba aprendiendo dos veces, sino también me daba la oportunidad de extender el conocimiento. ¿Y qué mejor forma de utilizar el conocimiento que enseñándolo? En este video hemos utilizado todos los sentidos. En la primera fase que era subrayar, básicamente se trataba de utilizar el tacto. Ver películas y documentales era ver y escuchar. Y quizás los juegos eran poco de todo. A la final lo que les quiero decir es que hagan sus propias clases. Dejen la oportunidad de enseñarle al mundo algo de ustedes. Este video nace gracias a que una personita en un grupo de estudio preguntó cuál era la mejor forma de estudiar sociales. Bueno, esta es mi solución. Pero lo más bacano es que hay soluciones infinitas. Por último me resta decirles que a la final el aprendizaje no es para un examen. Aprender es para la vida. Aprender es para la vida.